Oh Jesús, Rey de Amor Yo pongo mi confianza en tu bondad misericordiosa Oh Jesús, oh Jesús, Rey de Amor, Rey de Amor Yo pongo mi confianza en tu bondad misericordiosa Oh Jesús, oh Jesús, Rey de Amor, Rey de Amor Yo pongo mi confianza en tu bondad misericordiosa Oh Jesús, Rey de Amor Yo pongo mi confianza en tu bondad misericordiosa Oh Jesús, Rey de Amor Yo pongo mi confianza en tu bondad misericordiosa Oh Jesús, oh Jesús, Rey de Amor Yo pongo mi confianza en tu bondad misericordiosa Oh Jesús, oh Jesús, Rey de Amor Yo pongo mi confianza en tu bondad misericordiosa Oh Jesús, oh Jesús, Rey de Amor Oh Jesús, Rey de Amor Yo pongo mi confianza en tu bondad misericordiosa Oh Jesús, Rey de Amor Yo pongo mi confianza en tu bondad misericordiosa Oh Jesús, oh Jesús, Rey de Amor Yo pongo mi confianza en tu bondad misericordiosa Oh Jesús, oh Jesús, Rey de Amor Yo pongo mi confianza en tu bondad misericordiosa Oh Jesús, oh Jesús, Rey de Amor Yo pongo mi confianza en tu bondad misericordiosa Oh Jesús, Rey de Amor Gracias por ver el video